Vámonos rápidamente a la información que es lo que a usted le interesa. Mire usted, la ceremonia del aniversario 148 de la batalla de Camarón se llevará a cabo tal y como se realiza año con año. Esto se dio a conocer por parte del gobierno estatal. La importancia de este evento radica en que fue el sitio donde los soldados mexicanos se acabaron con un ejército invasor que pretendía conquistar México y para los franceses que lucharon hasta el final, a pesar de las pocas probabilidades que tenían de ganar. Cada año durante el 30 de abril se realiza un pequeño homenaje donde autoridades francesas, legionarios franceses y bandas de música francesas se reúnen para hacer un parte de guerra así como un homenaje a los caídos de la batalla en un mausoleo que fue creado en el centenario de la batalla, esto es en 1963. Así es que la ceremonia de Camarón de Tejeda sí se va a llevar a cabo tal cual está prevista el 30 de abril.